Hola amigos, yo soy Raúl Suntasí, quiero enviar un saludo cordial para Producciones, el dúo dinámico de México. Mi amigo Juan Arón Contreras, desde Quito, Ecuador, donde suenan mis canciones. Corazón es tristecido, lloraré si te he querido, aunque te encuentres muy lejos, pero de mí te acordarás. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Salta, 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 salta mamita, así se baila. Corazón es tristecido, lloraré si te he querido, lloraré si te he querido, ay, corazón es tristecido. Corazón es tristecido, lloraré si te he querido, lloraré si te he querido, ay, corazón es tristecido. Así es mi vida, así es mi amor Por más lejos que te vayas, tú te acordarás de mí Por más lejos que te vayas, tú te acordarás de mí Y sabrás que te he querido con todito el corazón Y sabrás que te he querido con todito el corazón Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Y esto se baila, haciendo bomba Brindando, saltando Así se goza contra un sub-tací El coleccionista El coleccionista El coleccionista El coleccionista Aarón Contreras De Iztapalapa, México Corazón entristecido Lloraré si te he querido Lloraré si te he querido Ay, corazón me entristecido Corazón entristecido Lloraré si te he querido Lloraré si te he querido Ay, corazón entristecido Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Donde quiera que te encuentres Tú te acordarás de mí Donde quiera que te encuentres Tú te acordarás de mí Y sabrás que te he querido Con todo mi corazón Y sabrás que te he querido Con todo mi corazón Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Música, música, música Música ¡Ay, el coleccionista! Música